La policía de Panamá ha detenido a John Paulos, pareja de la DJ colombiana Valentina Tres Palacios, tres días después de que el cadáver del artista fuera encontrado dentro de una maleta en un contenedor de basura de Bogotá. Según informa El Espectador, la captura se produjo a petición de la policía colombiana, que alertó del viaje el empresario estadounidense el mismo día que apareció el cuerpo sin vida de Valentina. Paulos, de 35 años, fue la última persona que estuvo con ella. La familia confirma que la joven habría salido de fiesta con su prometido el viernes 19 y habría estado compartiendo imágenes en sus redes sociales. Valentina Tres Palacios era una DJ de 23 años que había empezado a despuntar en las principales salas de Colombia y de otros países de Sudamérica. Su cuerpo fue encontrado el pasado domingo 22 de enero y presentaba un surco de presión en región Ioidea, según los primeros informes. El Espectador recoge el informe del Instituto de Medicina Legal, que asegura que la habían asfixiado con una cuerda que presentaba cinco surcos de presión en el cuello y múltiples hematomas en tórax y piernas, producto de golpes con un objeto contundente. El mismo medio informa que se espera que se inicie el proceso de extradición de John Paulos a Colombia, donde será procesado por femicidio, con una pena máxima de 40 años en caso de ser encontrado culpable. El Espectador asegura que la policía trabaja con dos vídeos, uno en el que aparece la pareja y otra persona llegando a un apartamento en el norte de Bogotá y el otro en la zona donde fue hallado el cadáver, donde se ve a un hombre arrojando una maleta a un contenedor. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en SocialJ. No lo olvides, SocialJ. SocialJ.